Bienvenidos a un click Un programa en conjunto con Mundo y Cultura Online Por la alfabetización digital de todas y todos nuestros adultos mayores En este programa te informaremos sobre redes sociales, tecnología y lo necesario Para que tú, tus amigas y amigos puedan conectarse a esta era digital Vamos a conocer los ajustes de WhatsApp Recuerda que si no has visto los demás capítulos Solo debes ingresar a las redes sociales de Mundo o Cultura Online Y podrás enterarte de aplicaciones, términos y nuevas tecnologías Que nos ayudan a hacer un poco más fácil nuestras vidas Vamos a nuestro WhatsApp y lo abrimos Esto ya es pan comido, ¿verdad? Una vez abierta la aplicación, vamos a la esquina superior derecha Aquí nos aparecen tres puntos Tocamos una vez y se abrirá un menú desplegable En un capítulo anterior revisamos la diferencia y función de nuevo grupo Nueva difusión, WhatsApp web y mensajes destacados Ahora vamos a ver la última parte que es ajustes Tocamos y esperamos a que cargue Aquí vemos nuestra foto de perfil Algún texto que tengamos como título Y un subtítulo que sea de nuestra imaginación Vemos la primera página y nos dice Cuenta, chats, notificaciones, almacenamiento y datos Y por último, ayuda Vamos al primero Cuenta Aquí encontraremos configuraciones sensibles de nuestra aplicación Te recomiendo que si generas algún cambio Lo hagas con alguna persona experta Ya que son varias cosas que se pueden hacer Y tienen muchos detalles que podemos pasar de largo Tocamos en privacidad Aquí, en este apartado Encontraremos a quien mostraremos información De cuál fue la última vez que estuvimos activos en la aplicación Mostrar la foto de perfil Información Estado Ubicación en tiempo real Incluso También podemos habilitar el bloqueo por huella digital Así, si alguien toma nuestro celular E ingresa a nuestro WhatsApp No podrá leer o ver nada Ya que necesita nuestra huella digital Para desbloquear dicha aplicación Volvemos a la pestaña anterior Y ahora vamos a seguridad Aquí WhatsApp nos explica cómo funcionan en términos de seguridad Todo lo que hacemos con nuestros contactos Y si queremos Avisa esta notificación de seguridad Cuando hablamos con alguien Así, ambos usuarios Tú y yo Nos dirá que estamos seguros en esta conversación Vamos de nuevo a la parte anterior Y ahora vamos a verificar en dos pasos Aquí podemos activar esta verificación en dos pasos Para cuando cambiemos de teléfono móvil Y aparte de que WhatsApp corrobore nuestro móvil por SMS Ahora también lo hará con este código PIN Que podemos inventar Esto es totalmente opcional Vamos a la parte central E ingresamos a cambiar número Aquí en diferencia al menú anterior Es para transferir de un móvil a otro Nuestra configuración Y debemos seguir los pasos que nos indica la aplicación Ten en cuenta que el número y celular nuevo Deben recibir mensajes de texto Para que esto resulte Ahora vamos a información de mi cuenta Aquí nosotros podemos pedir un informe de nuestra cuenta a WhatsApp Este proceso tarda tres días Y cuando llega tenemos un límite de tiempo Para poder descargarlo Esto no contiene nuestras conversaciones Solo ajustes que hemos realizado en nuestra aplicación Por último vamos a eliminar mi cuenta Como su nombre lo dice elimina nuestra cuenta Esto conlleva borrar historial de mensajes Todos los grupos y copias de seguridad que tengamos en nuestro WhatsApp Literalmente elimina todo Ten cuidado con esta opción No queremos perder nuestra cuenta por algún accidente con nuestro dedo Que a veces se manda solo Aquí queda la primera parte de ajustes de WhatsApp Ahora te dejo con el profesor Hola Bienvenidos a esta nueva cápsula tecnológica del mundo Soy Víctor González Y hoy día vamos a hablar de La telefonía 5G Más que telefonía 5G significa quinta generación De la telefonía móvil La primera, segunda, tercera y cuarta generación Son las que han ido cambiando la forma en que viví La primera generación Fue pensada para Tener un teléfono Que en vez de estar fijo en nuestra casa Yo lo podía sacar de la casa Y me podía desplazar a través de De las calles Normalmente portando un maletín O una maleta Donde al interior había un teléfono con una antena Y me permitía hablar Desplazándome Por eso se define como telefonía móvil Pero solamente servía para hablar Por lo tanto Fue definida como la Primera generación O la 1G La 2G Conocía como la telefonía PCS Digital Me permitía ya no solamente hablar Y hablar en forma De señales digitales Sino que también podía yo incorporar Envíos de mensajería Como los envíos de los SMS Donde yo podía escribir un texto Y hacerlo llegar al destinatario Y el destinatario podía leer ese texto Entonces ya tenía dos servicios Dentro de esta segunda generación Dentro de este 2G El 3G Me permite Además de hablar Y además de enviar mensaje Yo además podía Ver algunas páginas web Es decir Ya me podía conectar a internet A través del teléfono La cuarta generación Que es la actual Ya no solamente navego por internet No solamente envío mensaje Y puedo hablar Además puedo ver televisión Además puedo generar videoconferencias Y hacer telellamadas Donde yo pueda estar viendo al receptor Y poder tener una conferencia Que me permita Un compartir con mi familia Por ejemplo a distancia La quinta generación Que es el 5G Bueno Trae todos los beneficios anteriores Pero además se incorporan Nuevos elementos El mundo está viviendo Una transformación digital Y entonces Las ciudades Se están transformando En ciudades inteligentes Donde la iluminaria Se va a controlar Con sensores Donde los semáforos Se van a controlar Con sensores Y que se conectan a internet Y que a través de programas Los van a controlar Entonces estamos hablando De ciudades inteligentes Vamos a hablar De agricultura inteligente De industria inteligente De casa inteligente Todos esos sensores Se van a conectar Hoy día Están conectados A través de redes wifi Se van a poder conectar A través de las redes 5G Así que las redes 5G No solamente Van a traer La experiencia del 4G Sino que van a incorporar Estos nuevos cambios tecnológicos Definidos como El internet de las cosas El IOT Todos estos sensores Más todos estos teléfonos Y todos estos dispositivos Van a ser parte De la nueva telefonía móvil Definida como 5G De la nueva telefonía móvil Gracias por ver el video.